aquí donde donde le quitamos todo el tape aquí mire hay un empate también todo feo ya lo vimos cómo está bien está todo lleno de sarro y el empate y está todo amuñungado entonces hay que quitar las terminales estos están bien los del negativo los del positivo son la bronca vamos a darle este es la astro ya le pusimos el cable terminales nuevas terminales nuevas porque los empates están muy feos las terminales quebradas no apretaban bien y el cable este positivo lo metimos desde aquí arriba hasta acá abajo completito lo metimos este corrido hasta la marcha luego con su terminal y le puse de unos empates vamos a darle a ver dale espérate cierra la llave otra vez cierra la llave la ahí está zumbando la bomba dale hijo hombre de jesús ahí prendió ahí prendió más de volada prendió más 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 de volada la camioneta gloria a dios obviamente trae la fallita esa pero rienta trae una fallita pedorra que es la fallita que la vamos a sacar pero no le podían sacar la falla porque la camioneta cuando se mata demoraba un chorro para aprender machín machín demoraba para aprender apaga lector vuelve a aprender eso ya estaría más libre ya estaría más libre ya estaría mucho mejor a mi chance la pagamos ya tenía semanas sin prender vamos a ver otra vez ahí y ya estaría mucho mejor más rápido ya estaría más libre estaría más libre y demora estaría mucho mejor antes y estaba bien pesado y ya las largas arrancaba y otra estaría mejor obviamente tiene que arrancar rápido porque eso es otra falla pero ya de lo de las los cables de la marcha y eso ya está miren demora mucho ahí no la estoy acelerando si la acelero prende más rápido pero eso es para que la escuche usted que está estareando bastante y está estareando más mejor y más libre sí para bajarla vamos a calarla otra vez vamos a calarla otra vez a ver cómo prende ahí lo como de la fila ah bien está bien eso es lo que quiero estaría bastante estaría bastante mira está estareando bastante pero fijo ok la vamos a volver a dar y la vamos a acelerar para que arranque y que la canción demoró bastante para arrancar estaría bastante pero ya la marcha está buena está buena la marcha ya ya no está pesada ni nada de ahora duró bastante estareando hasta que arrancó miren este es el cable que traía la altra aquí son de cortaron cuando se robaron la pila y empatar estaba recalentado el cable y pues este cable puede servir a un gallito pues ya ya arranca de pérdida no puedo sacar y meter cuando quiera hacer otro jale aquí